Quiero comentar y pedir a la ciudadanía su comprensión, porque muchas de las veces al estar trabajando el personal encargado de las obras, que serán de mucho beneficio para aquí, para Jojutla Morelos, pues de manera accidental se llega a romper alguna tubería que conduce el agua. Por consecuencia tenemos que parar los pozos que abastecen a Jojutla Centro y dejar sin agua hasta por un espacio de tres o cuatro horas, en lo que se repara esa tubería y volvemos a reanudar el servicio. Entonces les pedimos toda su comprensión, todo su apoyo, para que nos ayuden de esta manera, que no es algo ocasionado a propósito, sino que es algo que se ocasiona de manera accidental, pero que después de algunos meses veremos cómo nos va a ayudar estas obras que se están realizando.